hola cómo estás vamos a hablar esta semana de la llave número 4 cuál es esa llave número 4 ya llegamos a la llave número 4 del merecimiento y la llave número 4 del merecimiento es el poder trascender el poder traspasar el poder ir de un lado al otro el poder pasar de un sitio de estar gordo a un sitio donde yo me puedo sentir realmente delgada entonces el trascender es lo que me da a mí la liberación del cuerpo cuando yo trasciendo cuando yo comprendo para qué experimenté un cuerpo gordo para que experimente estar enferma para que experimente haberme abandonado para que experimente no tener territorio para que experimente estar en la cárcel de tu cuerpo gordo entonces cuando experimentas y entiendes para que cuando lo puedes comprender entonces podrás trascender porque la trascendencia es la que te va a liberar de la cárcel de tu cuerpo gordo porque trascender es poder comprender es poder entender es poder decir ah ya entendí ya sé para qué estaba corta ya sé para qué estuve enferma ya sé para qué estuve enferma estuve enferma estuve gorda para comprender que yo me había abandonado para comprender que yo me había olvidado de mí para entender que yo tengo que empezar a amarme para poder comprender que yo tengo que prestarme atención para poder entender que mi cuerpo es lo más importante que yo tengo que yo tengo en mi existencia para eso entonces fue que yo me engordé y como yo ya tengo las cuatro llaves del merecimiento cuáles son esas cuatro llaves del merecimiento las cuatro llaves del merecimiento son poder expresarte tu verdadero ser expresarte en tu verdadero ser en tu verdadera esencia poder experimentarte cometer errores fallar una y otra vez así no es vuelvo y fracaso vuelvo y me equivoco vuelvo y me estreso vuelvo y me da me da rabia me da me da me fracaso vuelvo y peleo abandono tiro todo a la mierda pero vuelvo y después digo no sabes que no respiro profundo controlo mi es mi cuerpo controlo mi estrés y vuelvo y empiezo entonces luego vas integras te integras integras lo que es bueno lo que es malo lo que la oscuridad lo que es la luz lo que es todo porque cuando integras dejas las cosas como antes de haber sido tocadas y haber decidido usadas y luego cuando lo puedes comprender cuando lo puedes entender cuando lo puedes decir ok ya contengo todo ya entiendo ya alcancé ya sé que es experimentar entonces dices listo unifico y puedo entonces trascender quiere decir trasladarte de un lado a otro traspasarte de un lado a otro quiere decir que vas yendo en espiral no te quedas en un solo punto sino que empiezas a trascender es traspasarte de un nivel a otro es ir subiendo es ir escalando hacer que hacer la mejor versión mía ya experimenté ya aprendí ya sé que es estar gordo ya sé que es no poderme amarrar los zapatos ahora que voy a hacer ya lo viví cuando ya lo vives cuando ya lo trasciendes no lo vas a repetir trascenderle el vicio ok ya fui drogadicto ya fui adicto ya sé que se vive ser adicto y te gustó no no me gustó viví experimenté ya trascendiste la juventud yo ya tengo 50 años yo ya está bien amo la juventud pero no digo qué rico yo volver a tener 20 no ya lo trascendí ya no quiero volver a repetir porque porque ya lo viví ya lo experimenté ya lo saboreé ya lo integré ya comprendí ahora yo qué hago puedo ver a mi hijo que tiene 20 años y le puedo decir y le puedo comprender y le puedo decir santiago sabes que cuando yo tenía 20 años yo era así yo cometí estos errores yo hice esas cosas pero de la única manera que tú aprendes y que tú puedes comprender es experimentando entonces yo soy su mamá pero soy una persona que lo puede comprender y cuando tú comprendes tú puedes realmente amarte amar a tus hijos amar a tu esposo porque puedes comprenderlos puedes integrar todo puedes unir todo de eso vamos a hablar hola judy magali cómo estás ayúdenme a compartir de eso vamos a hablar hoy vamos a hablar ya de lo que es la trascendencia y de acuerdo a los comentarios de ayer de jenny de jenny y de adriana dijimos que vamos a trascender gracias judy vamos a trascender pero entonces vamos a trabajar algo que se llama el estrés entonces cómo vamos a hacer vamos a sentir el estrés porque estamos experimentando vamos a sentir el estrés porque estamos transformando pero también vamos a aprender esta semana como trascender el estrés como aprendo del estrés para que yo me estreso para aprender del estrés para poder tener acción pero yo también puedo trascender el estrés no me voy a quedar en un mismo punto entonces vamos a ayudarme a compartir el vídeo el vídeo lo voy a compartir en mi página vamos a ver si me dejan compartir este vídeo la llave número 4 del merecimiento es trascenderte puesto que la trascendencia te libera de la cárcel de tu cuerpo gordo ay qué bueno vamos a para a compartir esto en la biografía trascender trascender trascenderte adicional aló bien y tú sí aquí estoy en la casa ya 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 estás ahí en la puerta ah bueno pues yo ya 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 salgo un segundo que es que me entró una llamada tengo que salir un segundito ay ave maría ve que se hizo mi papá aquí está dame un segundo metafísica maestros online que raro no he podido dame en un segundo hola lupita te estaba extrañando donde andabas dame en un segundo que me tocaron la puerta i 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 No, usted sale, a ver, ¿qué se le perdió a usted allá? ¿Ah? ¿Qué se le perdió a Toni? Ah, mira, es que, Lupita, ¿me puedes hacer muy apretados? Ay, sí, Lupita, ya te extraño. ¿Me pueden hacer un favor, Lupita? ¿Me puedes ayudar? Es que estoy, quiero compartir este video en un grupo, en grupos. Entonces, si me pueden ayudar a compartir, yo lo voy a compartir en un grupo que se llama Evolución y Espiritualidad. Pero uno tiene que pertenecer al grupo. Vamos a ponerlo aquí. Evolución, espiritualidad y evolución. Me dijeron que, me hicieron una recomendación y me dijeron que compartiera en los grupos. Si ustedes están en algún grupo, ayúdenme a compartir esta información porque realmente le estoy viendo mucho valor, mucho valor a lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos paso a paso. Vamos a trabajar hoy. Deme un segundo que es que se me perdió mi cámara. Ok, a ver, listo. Vamos a trabajar hoy esto. Oh, my God. Bueno, vamos a trabajar hoy la llave del merecimiento. Esa es la número cuatro. Listo. Entonces, vamos a trabajar la llave, las cuatro llaves del merecimiento. Y hoy vamos a trabajar la llave. La llave número cuatro, que es la llave número cuatro del merecimiento. La llave número cuatro, que es la llave número cuatro. ¿Qué es lo que realmente te libera? ¿Sabes qué te libera? Trascender. La trascendencia te libera de la cárcel de tu cuerpo gordo. ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! Trascender. Toda esta semana vamos a hablar de trascender. Entonces, vamos a mirar qué es trascender, para qué quiero trascender, dónde trascender, cuándo trascender, cómo trascender. Entonces, ¿para qué quiero yo salirme de la cárcel de este cuerpo gordo? Realmente, la pregunta, y ya esto lo estamos hablando desde septiembre 6, que yo fui al nutriólogo. Y en septiembre, entonces, quiere decir que cuántos retos llevamos. Llevamos ya el reto de septiembre, octubre, noviembre. Ay, no puede ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. María Imelda, usted hace cinco meses está hablando de estoy gorda, me abandoné y no ha podido recuperarse. No lo puedo creer, hace cinco meses estoy hablando de que estoy gorda, me abandoné y ¿qué voy a hacer con mi cuerpo? Sí, porque es que ya resulta que nuestra tecnología es muy, de verdad, son dos retos y el que va corriendo. Sí, Lupita, porque no se baja en cinco días, nos dicen mentiras. María Imelda, en cinco días, usted baja de peso si se toma este té. Vengo y me lo tomo. Me dicen, María Imelda, usted baja de peso si se toma esta agua. Tomen agua caliente en las mañanas, que me llegó una información. Lupita, no sé si viste el mensaje que pasó Gilberto Vasco y nos recomendó tomarnos siquiera cuatro o cinco vasos de agua, pero tibia. Y esta agua es con diente de león, agua tibia, con diente de león, por lo menos unos cinco vasos antes de desayunar y hace unos efectos grandísimos. Entonces, María Imelda, entonces, ¿cuándo vamos a bajar de peso? Tranquila, no se preocupe, no tenga afán, ¿sabe por qué? Porque usted va a aprender a trascender, que es muy distinto a bajar cinco libras en cinco días. Son dos cosas muy distintas. Tranquila, no le estoy prometiendo el cielo y la tierra, no le estoy prometiendo eso, le estoy prometiendo que usted va a ganar autoestima mientras pierde peso. Va a ganar amor, va a ganar comprensión, va a ganar merecimiento, va a ganar valorización, va a ganar trascender. Tranquila, usted va a trascender. ¿Qué es más importante? Trascender, trasladarse, traspasar de un punto al otro. Vamos a ir. Esto, le voy a decir para mí qué es trascender. El trascender es, estoy en este punto, son las 11 y 11. Pasó el tren. Aquí va el tren. Y aquí se montó hoy Lupita, con una carga más ligera. Todos necesitamos estar ligeros, porque cuando estamos más ligeros, la velocidad del tren aumenta. Eso es una fórmula científica. No me digan cuál fórmula, porque hasta por allá no llego. Pero sí sé la esencia de las cosas. Porque si me van a decir, Maribel Day, ¿cuál es la fórmula matemática que uso? No me pregunte eso, porque no lo voy a decir, ni lo sé. Yo lo único que sé es que si el bacón se le adiciona una carga más ligera, aumenta la velocidad. Y resulta que todos los días pasamos a las 11 y 11. Y esto es trascender. Tras, 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 ¿y qué es trascender? Exactamente, superar. ¿Sabes qué? Me voy a superar, pero no voy a superar a Lupita, ni voy a superar a Zoraida, ni voy a superar a Judy. No, no la voy a superar, porque mi cerebro, ese cerebro reptiliano, ese cerebro reptiliano, odia competir. Entonces, ¿sabe qué? Me voy a superar a mí. No voy a mirar a nadie. Voy a ser mejor hoy. Y voy a ser mejor hoy. Y voy a ser mejor hoy. ¿Qué hice? Me tras, la D, trans. Trans es, trasladarse de un lugar a otro. Y esto está al revés, María Inelda, y usted tiene que trans, superar el reto. Exactamente, vamos a superar. Ay, Lupita, es que me hacías mucha falta, Lupita. Mira, entonces, la llave número cuatro del merecimiento es trascender. ¿Qué es trascender? Trascender es, hoy estamos en este punto de las once y once. Somos un tren, pero si la carga es más ligera, vamos a ir a una velocidad más rápida. Y trasladarse es, trans es ir de un lugar que es este a otro. Y luego damos la vuelta y vamos a otro. Y cada día es un hoy. Y vamos pa'l cielo, mi amor. Pero primero... Me da risa. Lupita, vamos pa'l cielo, mi amor. Pero primero, hay que dejar el estreñimiento. Porque con caca tan pesados como estamos reteniendo líquidos y reteniendo mierda, no vamos a llegar. Y esa es la puerta número uno, apenas. Lupita, ¿cómo te parece? ¿Y cuándo vamos a abrir las puertas? Las puertas están abiertas. Lo que pasa es que no las traspasamos. No las traspasamos. No pasamos de un lugar a otro. Y nos podemos quedar en un solo lugar, una vida completa. Dos vidas, tres vidas, cuatro vidas, miles de vidas. Porque yo, en este momento de mi existencia, creo que nosotros somos eternos. Y que simplemente estamos atascados repitiendo unas historias porque no nos hacemos cargo de nosotros mismos. Porque repetimos la historia de los ancestros. Porque repetimos la historia de la abuela. Porque repetimos la historia de los bisabuelos. Porque repetimos la historia de los tatarabuelos. Porque no hemos podido liberarnos de lo que ellos nos hicieron cargo. Porque ellos botaron las llaves. Se van a morir. Se murieron. Y nosotros nos quedamos aquí repitiendo los errores de los padres. Los errores de los abuelos y los errores de los ancestros. Entonces, ¿qué es trascender? Es poderme dar cuenta. Es poderme... Es poder como... ¡Oh! Ya lo vi. Ya lo entendí. Era darme cuenta de algo que estaba oculto. De algo que yo no podía ver con mis ojos normalitos. Porque estos ojos normales solamente ven lo que tiene en su programación. Tenía que ver con estos ojos. Que son esos ojos que ven lo que no es material. ¡Ah! Y entonces así yo puedo trascender. Y cuando yo trasciendo, quiere decir que yo me libero. Si imagina... ¿Te imaginas, Lupita? Que yo a la edad... ¡Vamos! Eso. Imagínate, Lupita. Yo a la edad de 50 años queriendo ser una muchacha de 20. Una vieja pendeja, tonta, idiota. ¿Se imagina para uno con ganas de tener 20 años? ¿Para qué? Ya no vivió, pues. Ya trascendió. Ya pasó. Ya lo trascendió. Ahora, ¿qué nos toca? Somos los ancestros del futuro. ¿Qué nos toca? O sea, trascender para poder ayudarle a mi hijo que tiene 20 años. Y decirle, Santiago, yo viví eso cuando tenía 20 años. Porque ustedes no saben si se han dado cuenta que mi hijo... Les cuento un chisme de mi hijo. ¿Será que puedo contar un chisme a pa' de mi hijo o no? Bueno, es la experiencia, ¿cierto? Bueno, entonces, cuento el chisme de mi hijo. Voy a contarlo. Que no vaya a ver el video. Él no ve estos videos porque a él le parece que la mamá todavía no está él. Él no está en la edad de ver estos videos. Los que tienen 20 años no van a ver estos videos por ahora. Excepto Vanessa. Vanessa tiene 25. Vanessa sí va a ver el video. Pero ojalá y los jóvenes vieran este video. Y si tienen hijos, me encantaría que vieran el video porque les ahorraríamos mucho. A ver, no es que les ahorremos. Es que les demos la experiencia que ya tenemos, la sabiduría que ya tenemos como madres para que ellos nos repitan lo que nosotros nos demoramos 50 años en entender y que ellos puedan trascender más rápido y evolucionar. Porque acuérdense que si la carga es más ligera, la evolución es más rápida y podemos evolucionar mejor. Cuento el chisme. Si me dicen que cuente el chisme, se los cuento. Y si no, les digo que es trascender. La entender lo que antes no entendía, darte cuenta, ver lo que antes no se veía exactamente. Es entender lo que antes yo no entendía. Yo no entendía porque yo estaba gorda. Y ya no estoy tan gorda. O sea, mira Lupita. Mira que, mira. Mira como he, mira que he rebajado a paz y me ves. No, ¿cómo me ves? ¿Me ves más delgada? Ya no tengo tanta barriga. ¡Oh, my God! Estoy contenta. Y sin hacer ejercicios así, pues, como que no he vuelto ni a caminar. Estoy cuidándome. Estoy haciendo dieta del estrés. Sí, estás muy bien, muy guapa. Sí, es que me siento muy, me siento muy contenta. Bueno, sí cuenta. ¡Ah! El hijo de una amiga. Ah, bueno, listo. Les voy a contar el hijo de una amiga más bien para que no quede como tan, tan eso. Bueno. El hijo de una amiga. Y voy a hablar de lo que es la juventud en este momento. Entonces, Maribel, me vas a decir, ¿por qué vas a hablar de la juventud? Porque voy a estar, estoy trascendiendo. Yo ya trascendí mi juventud. Para que entiendan el concepto de trascender. Trascender es entender algo. Yo ya pasé el ser joven. Yo ya trascendí esa etapa y puedo entender a mi hijo. Listo. Entonces, resulta que el niño, un niño, érase una vez un niño de 22 años. Es una historia de un niño. Y ese niño, a la edad de 5 años, sus padres se separaron. Porque el papá que él tenía y la mamá no se entendían y vivían peleando. Y el niño de 5 años, y había una guerra entre los padres. Y los padres se gritaban. Y los padres se maltrataban. Y la mamá era una vieja amargada. Y la mamá tenía 35 años. Que todavía no sabía ni entendía lo que era la vida. Y la mamá de ese niño pensaba que esa mamá estaba pagando algo con ese esposo. Como un karma. Karma. Estoy pagando lo mala que fui. Estoy pagando lo mala o hija. La mala hija que fui. Porque yo pensaba que yo era mala hija. Porque me perdí. Era un chisme. Era una historia y me involucré. No. Porque la de 35 años pensaba que ella era mala hija. Porque ella había tenido una relación mala con su madre. El punto es que un día esa niña de 35 años, esa joven de 30, ya no joven, esa mujer de 35 años, dijo, no, no voy a pagar más karma. No me voy a pagar más karma. Porque miró a ese niño y dijo, este niño tiene 5 años. ¿Cómo va a ser la vida de ese niño de 5 años viviendo en pelea? Porque se peleaba casi, diría yo que hasta golpes con palabras, groserías, insultos, maltratos. Una amargura de mamá con un niño de 5 años y esa mamá un día dijo, ¿sabe qué? No voy a pagar más karma. Se acabó. Porque a mi hijo no le quiero dar esa situación para que viva en esa lucha y en esa guerra. Y porque pudo ver un futuro y dijo, no, no, una mamá amargada, una mamá enojada, una mamá estresada, una mamá amargada, no le da nada bueno a sus hijos. Y eso lo aprendí yo desde que yo tenía 20 años. Y no lo voy a hacer y no lo voy a repetir. Y me di cuenta que me había casado y no me di cuenta. La muchacha esa se dio cuenta que se había casado con la mamá. ¿What? Es que uno se casa con la mamá. Sí. Usted se casa con el que no tiene buena relación. ¿En serio? O sea que el papá de ese niño se parecía a la mamá en todo. ¿Y qué tiene que ver el cuento del hijo, del niño de 5 años con esa historia? Pues él ahora tiene 22. Ese niño de 5 años tiene ya 22 años. Y adivinen cuál es la historia de él hoy en su noviazgo. Adivinen con quién él vive. Con quién él tiene una guerra. No es feliz con su novia. No es feliz con su novia. ¿Saben por qué? Porque él tiene una novia que hace todo lo que hace el padre. Entonces, ¿cómo así? Sí. Es así. Es así. Todo lo que hacía el papá de él, lo hace la novia, lo critica, lo mira, lo acusa, le dice lo que hacía mi mamá. ¡Ay, no! ¡Santiago! ¡Ay, no! ¡Santiago! ¡Ay, no! ¡Santiago! ¡No! ¡Santiago! ¡No! ¿Qué hacía mi mamá? Mirar los gestos. ¿Qué me estresa? Los gestos. Que te miran y te hacen así con la cara. ¡Ja! ¡Ay! Eso sí me da rabia a mi papá. Que me miren y me desaprueben solamente con la mera mirada. Y resulta que esa historia se repitió hoy. ¿En serio, María Imelda? Sí. Esa es una historia que la tengo que aprender a contar. Como un niño, una vez un niño de cinco años que vivió en sus primeros cinco años en una guerra entre el papá y la mamá. Luego la mamá se dio cuenta de que ella necesitaba quererse y valorarse y que ella no tenía que pagar ningún karma. Y entonces dile el hijo de tu amiga. Listo, Lupita, tengo que aprender a contar esa historia. Entonces, porque ya estoy contando cosas personales de mi hijo, pero le voy a pedir permiso para poderlo contar. Pero por ahora le voy a decir el hijo de una amiga. Entonces, que vayan a las terapias de pareja. Tan linda. Listo. Entonces, ese niño tiene un patrón. Y ese niño tiene un patrón de un papá y una mamá que son separados. Ese hijo tiene un patrón de un papá que maltrataba a la mamá. Y tiene un patrón de maltrato. Y es hijo de una familia, de padres separados. O sea, que él tiene una, él ya tiene un conflicto. ¿Ok? Entonces, resulta que yo, la mamá de ese niño. Se me olvida. La mamá de ese niño empezó a estudiar, empezó a aprender, empezó a ir a terapia, empezó a investigar, empezó a educarse. Y esa mamá aprendió que tenía que amarse a ella, que tenía que valorarse a ella, que tenía que respetarse y tener una buena relación con su hijo. Y establecieron una muy buena relación con problemas, lógicamente, como con todos los teenagers, pero establecieron una buena relación. Pero el niño quedó, el papá de ese niño no trascendió. Se quedó en el mismo punto, peleando, criticando, ofendiendo, hablando maluco, con la misma ironía. Y resulta que ese niño se crió dividido entre un ambiente y otro ambiente. Y, ¿saben a quién se consiguió de novia? Al papá. Y yo le contaba eso a él el viernes que salimos. Y yo le dije, papi, ¿qué pasó con la novia? Y me dijo, no, mami, ya terminamos. ¿Por qué? No, porque peleamos mucho. Y yo, ah, y te diste cuenta que no es muy bueno vivir peleando, ¿cierto? Y me dijo, sí, mami, yo veo que usted vive muy bueno con Leo. Y no me gustaría que mis hijos vivieran esa situación. ¿Qué está repitiendo? Está repitiendo separación. Está repitiendo que se consiguió una novia que le hace gestos, que nada de lo que él hace sirve, que lo reprocha, que lo critica, que lo juzga, pero la niña no es mala, simplemente la niña también tiene un hogar que tiene problemas. Entonces, todo este cuento, ¿a qué va? A que nuestros hijos necesitan que nosotras las mamás trascendamos, nos seamos mejores seres humanos para que nuestros hijos, hoy que tienen ya 22 años, ellos ya tienen esos patrones, ellos ya tienen esas repeticiones, pero si los escuchamos, si podemos conversar con ellos, si podemos entenderlos, comprenderlos, trascender es comprender. Y cuando yo comprendo la situación de mi hijo, ¿sabes qué va a pasar? Le voy a decir, vea mi amor, sí, te voy a decir, estás de novia con tu papá. Y me dice, ¿cómo así mami? Que estoy de novia con mi papá, sí, y les voy a dar una clave. Porque me parece que es importante, y esto lo he manejado siempre, y es así. Coloquen los números, uno, dos, tres. Coloquen los números así. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Coloquen este cuadro así, por favor. Si no lo pueden superar, pues hay que pensarlo bien. Si eso es lo que el hijo de tu amiga quiere vivir. Si no, si no la pueden superar, pues hay que pensarlo bien. Eso sí es lo que el hijo de tu amiga quiere vivir. Sí, es verdad. Pueden colocar los números así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Luego se fijan en la, en el mes en que nacieron sus abuelos. Mi papá nació en enero. Mi mamá nació en enero. Yo nací en febrero. Mi hijo nació en diciembre. ¿Y qué tiene que ver eso, Marimelda? Mucho, mi amor, mucho. Santiago me decía, Jaima, va a empezar a hacer lo de los números. Usted los números, porque a mí me gusta mucho la numerología. Lo que pasa es que no hablo mucho del tema, porque pues estoy como en este proceso de ir paso a paso entendiendo. Entonces yo le dije, no, papi, yo no voy a cuadrar los números. Porque me dice, usted empieza, seis más cuatro, diez, cuatro menos cinco, y empieza a armar algo que siempre le cuadran los números. Entonces yo le dije, no, papi, no voy a, a ver, no lo voy a armar. Solamente voy a escribir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Es una técnica que yo encontré, pero hace muchos años, hace como, digamos, unos, pongámosle diez años, o más, creo, que encontré esta técnica, porque a mí siempre me ha entregado mucho los números. Y, eh, la fecha de nacimiento de las personas. Siempre, no sé si se han dado cuenta a las personas que les hago coaching, lo primero que les pregunto es, ok, ¿cuál es tu nombre completo con apellidos y cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cierto que yo les pregunto siempre eso? Bueno, entonces resulta que la fecha de nacimiento, el mes, el año, tiene mucho que ver con la repetición de los patrones, de los padres y de los abuelos. Entonces resulta que mi papá es de esta edad. Si tú te casas con alguien de la misma fecha de la línea de tu papá y tu mamá, te estás casando con uno de ellos. Yo me casé con el siete, que fue con el papá de Santiago, que nació en julio. Luego, la novia de Santiago nació en el mes diez. Aquí hay una historia, un problema de crítica. ¿Quién me criticaba a mí cuando yo estaba chiquita? Mi mamá. ¿Quién me hacía gestos cuando yo estaba chiquita? Mi mamá. ¿Fue mal o bueno? Es lo que yo viví. ¿Pero qué pasó? ¿Con quién me casé? Con un hombre que me criticaba, que me maltrataba, que no le parecía, que le molestaba lo que yo hablara, que no le gustaba como yo hablaba, porque yo hablaba, y que como yo hablo, hablo y me decía, es que usted se quiere montar aquí y yo no me voy a dejar que nadie me monte. Yo, pero, yo hablo así. No, es que usted se cree más que yo. Yo soy así. ¿Yo qué culpa tengo de ser así como soy, de inteligente y de brillante? ¿Qué culpa tengo de que yo sea esta mujer que soy? Entonces, no me aceptó nunca, pero porque yo no me aceptaba como yo era, porque yo creía que yo no era bien como yo era y necesitaba que él me quisiera y eso era imposible, porque yo no me quería, yo no me amaba, yo no me valoraba. Entonces, me casé con mi mamá. Yo no me casé con mi papá. ¿Por qué? Porque con mi papá he tenido una buena relación. Entonces, nos casamos con los que no hemos tenido buena relación. O en el caso de Lupita, se casó con su papá y por eso soy tan feliz. Exactamente. Exactamente. Entonces, o nos casamos con quien nos hace mucho daño, o aprendemos y entonces ya yo conscientemente soy de febrero y mi esposo es del mes 5. Y con las personas que son nacidas en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre, yo tengo compatibilidad. Yo no sé qué, pero hay una conexión con esas personas. Mis mejores amigas son de mayo. Mis mejores amigas son de febrero. Mis mejores amigas son de agosto. Zoraida es de agosto. Patricia es de agosto. Mis mejores personas son del mes de noviembre. Mi primer coaching, me acuerdo, lo hice en noviembre. Mi abuelo se murió en noviembre. Y 11-11 tiene que ver con este número, 11. Jenny Rossi hoy de febrero. Fíjate, con las personas que más compatibilidad tengo, es con estas. Pero si yo me casé con este, aquí tengo un problema. Ahora, la novia de Santiago tiene que ver con el árbol. Es una relación kármica. Ay, Maribel, ya no va a hablar de kármica. Sí, te voy a hablar de karma, porque el karma es bueno porque lo tenemos que trascender. Yo soy de junio, pero igual eres de mis personas favoritas. Junio está acá. O sea, este es como, digamos, hay una conexión y los números nos hablan. Después vamos a hablar de números, porque tenemos que pasar primero la gordura para trascender, irnos a otro nivel. Podemos trascender. Listo. Cuando yo le mostré esto a Santiago, que no es cuestión de números, esto es un estudio, o sea, esto es algo científicamente comprobado, no es que yo me lo inventé, sino que a mí me gustó la explicación que me dio mi psicóloga, porque yo voy al psicólogo hace, yo voy al psicólogo desde hace veintis, oh my God, yo voy al psicólogo, ¿cuánto? Hace como treinta años. Más, ¿cierto, papá? Sí, sí, Santiago tiene veintidós años y yo me casé mal casada desde que me casé y antes de casarme tenía muchos problemas emocionales, yo voy al psicólogo hace más o menos unos treinta años, o sea, yo soy una mujer que he ido mucho al psicólogo, he ido mucho a terapias, he ido a hacer regresiones, me he hecho de todo, de todo, he ido a alcohólicos anónimos, he ido a lanón, he ido a terapias, he ido a semirregresiones, he hecho biodescodificación, he hecho bioneuroemoción, he hecho, ¿qué no habré hecho? ¿qué no habré hecho? Y ahora ya me miro y digo, estoy gorda, me abandoné, y vuelvo y tomo toda la información. Entonces, yo soy del veinticinco de febrero y mi esposo es del catorce de febrero, son gemelos, son gemelos, mi papá es del veinte de enero, mi mamá del veintiuno de enero, son gemelos. Sus hijos, Jenny, y el esposo, los hijos de ustedes, van a repetir todos los patrones de toda la familia, es como un árbol genético muy fuerte, para el inconsciente es como si se hubieran casado con ellos mismos, entonces hay muchos patrones como gemelos, exactamente, son como gemelos, mi papá fue del veinte de enero, y mi mamá, no, mi papá es del veintiuno, y mi mamá es del veinte de enero, y ahí hay un conflicto, porque ellos son gemelos, y hay muchas historias detrás de esos gemelos, y los hijos repiten muchos patrones del árbol, como fue mi caso. Bueno, cuando yo le dije eso a mí, a mi hijo, al hijo de la, de la, de la terapia, después lo voy a cuadrar así, lo que pasa es que ahorita, se me sale, no lo he, no lo sé cuadrar, voy a armar la historia, entonces, él me miró y me dijo, oh, como que le cayó el veinte, Lupita, vos has visto cuando, cuando uno en la terapia, cuando yo estoy haciendo terapia, a mí me gusta mucho, hacer el coach, con, con la pantalla, me gusta mucho que vean, me vean la cara, y yo vérselas, porque yo me he dado cuenta, que cuando la persona hace, mira la mirada así como, oh, y sube como la ceja, y dice, mi hijo me hizo así, y yo, ¿sabes qué mi amor? la relación que has tenido, es importante, y la tienes que vivir, y la tienes que experimentar, porque, es de la única manera, que vas a aprender, experimentando, tu novia, yo la quiero mucho, es muy linda, es muy hermosa, pero ella también, tiene que trascender, y vos tenés que trascender, y me dijo, ¿cómo así mami? ¿qué es trascender? Y yo, trascender es, vivir una experiencia, si la experiencia, no es muy buena, si la experiencia, es muy maluca, aprender de ella, y no repetir, la situación, y darme cuenta, para qué, yo viví esa situación, entonces yo le dije, ¿y qué aprendiste? y me dijo, mami, que no me gusta, que me critiquen, que no me gusta, que me diga toda hora, que es bueno, y que no es bueno, estoy haciendo mal, si tomo cerveza, ya va a tomar cerveza, si me fumo un cigarrillo, ya va a fumar, si me río, ya va a reír, si hago, así era mi mamá, criticaba, todo, que Dios la tenga, en eterno descanso, pero es verdad, criticaba, hasta lo que no estaba escrito, lo que estaba escrito, y lo que no, que novia se consiguió, que novia se consiguió, Santiago, a la abuela, y quién es la abuela, el mismo papá, va en la historia, claro que va en el ADN, claro, y me dijo, ay ma, mira, me hacía unos ojos divinos, ese hombre, tiene unos ojos hermosos, y yo, y que aprendiste, porque que aprendiste, con esa relación, y me dijo, mami, que yo ya no quiero, que me juzguen más, que yo ya no quiero, que me critiquen más, y yo, bravo, eso mi amor, así es, usted tiene que establecer, límites, y ponerse como una, como, cuando uno se mete, en un cristal, se acuerdan, del campo electromagnético, que yo les había hablado, y que me gusta mucho, como yo les hablo a ustedes, le hablo a mi hijo, ¿se acuerdan, de este campo electromagnético? Mira, nosotros, somos, un imán, y atraemos exactamente, la misma energía, y se pega, se pega, claro, ¿por qué? porque, en toda la vida, y hay un programa, de crítica, que yo también, lo tuve, solo que, ya soy un poco, más consciente, sí, entonces, mira, uno atrae, lo que le hace falta, sanar, y luego, cuando lo sanas, vuelve, y atrae, lo que ya está sano, y no hay conflicto, entonces, él atrae, la novia, con la energía, de la crítica, porque él, lo permite, y porque él, lo permite, porque él, no lo sabía, y porque él, no lo sabía, pues, porque es un niño, porque nunca ha estado, en la experiencia, de la vida, y el inconsciente, atrae, todo, lo que él, no sabe, porque él, lo quiere experimentar, para luego, darse cuenta, es como, si ves Lupita, Lupita, lo que, lo que dijimos, que es trascender, trascender, darme cuenta, de algo, que estaba oculto, o sea, que mi hijo, trascendió, sí, mi hijo, trascendió, y me encanta, porque no va a ser, lo mismo, trascender, a los 50, que yo tengo, hoy, a los 20, que tiene mi hijo, hoy, son dos cosas, totalmente, diferentes, trascender, a los 20, con la información, que yo le estoy, dando a mi hijo, no es lo mismo, que trascender, a los 50, porque yo ya, llevé una vida, de mierda, perdón la expresión, pero es que si, es así, yo ya me separé, yo ya me equivoqué, yo ya tuve hijos, y el padre, el padre del hijo, no es el papá del hijo, como es, salimos, con mi hijo, sale, y me dicen, ay, como se parece al papá, y el papá no es el papá, el papá es un señor, que yo conocí, en un proceso de recuperación, y que aprendí, a dejarme querer, la psicóloga, me decía, María Imelda, déjese querer, que eso no duele, claro, como a mí nunca me, no es que nunca me quisieron, mi mamá sí me quiso, solo que me quiso, de su manera, yo no sabía, que era dejarme querer, entonces, mi hijo va a trascender, a los 20, es muy distinto, trascender a los 20, que trascender a los 50, pero yo para qué viví todo eso, para poder enseñarlo ahora, con propiedad, para poder enseñarlo ahora, con conocimiento, para poder enseñarlo ahora, con la experiencia de vida, que es muy distinto, no lo leí en un libro, no, yo lo escribí, en un libro, que es distinto, yo escribí, lo que viví, que es distinto, porque una cosa es hablar, y otra cosa es hacer, y otra cosa es vivirlo, tener conocimiento, no tiene nada que ver, con tener la experiencia, son dos cosas, muy distintas, he dicho, caso cerrado, que aprendiste hoy, esto se está poniendo, más bueno, porque, en esto, nos estamos convirtiendo, nos estamos convirtiendo, en unos imanes, que vamos a tener conciencia, mi hijo, me dijo, mami, entonces, yo lo que tengo que aprender, es, a no permitir, que, que me critiquen, que me juzguen, y que me acepten como soy, y yo exactamente, mi amor, y si a esa persona, no le gusta como usted habla, porque yo hablo así, yo soy así, ay, es que usted habla muy maluco, problema suyo, si no le gusta como hablo, se sale, se va, ay, está tan intransigente, sí, 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 porque yo no voy a estar aquí, y como tengo que hablar, para que le viene a mi papá, y como tengo que hablar, para que le viene a Lupita, no Lupita, esa soy yo, si te gusta bien, y si no también, habrá otra persona, a la que le gustes, ahí es donde, traspaso la puerta, me atrevo a traspasar la puerta, pasé, y en la siguiente puerta, va a haber alguien que te ama, como yo encontré, quien me amara, porque yo no me amaba, entonces, claro, como yo no me amaba, traigo todo lo que no, lo que no me ame, pero cuando yo empiezo a amarme, paso a la otra puerta, y me encuentro con un hombre que me miraba, y me decía, estoy enamorado de ti, y yo, este sí es bobo, este, este es bobo, está enamorado de mí, y ahí, y me miraba con esos ojos de bobo, y yo, ay, entonces, si podemos trascender, si podemos pasar, no me quedé con el mismo hombre, por mis hijos, no me quedé con el mismo hombre que me maltrataba, por mis hijos, sabe que, traspasé esa puerta, que era muy difícil, pero ahora soy una mujer feliz, ahora soy una mujer contenta, no me imagino, en ese mundo paralelo, que a Lupita, que a Jenny tanto le gusta, hay un mundo paralelo, donde yo sería, la mujer amargada, gorda, porque si así, como estoy, que soy, que feliz, tengo el cuerpo con tendencia a gordura, como sería yo amargada, con el temperamento que tengo, una hijueputa fiebre, no, pues una señora que, es una serpiente, una, como se llaman esas serpientes, que son muy bravas, que uno, con un palito y así, así, esa serpiente sube, sería una mujer amargada, gorda, con el temperamento fuerte, porque entiendo que lo tengo, no soy ninguna perita en dulce, pero estoy aprendiendo a conocerme, y auto, respiro profundo, evalúo, y tranquila, Marimeta, observo, comprendo, y trasciendo, no pues tan linda, si es que ella es divina, ay, pero es que ella no es tan brava, no, ella observa, respira, y trasciende, ay, ella tiene autocontrol, no es fácil, no, no es fácil, se puede lograr, sí, tienes 20 años, lo puedes lograr a los 20, el problema es, que ahorita los de 20, no están para estas huevonadas, no están para estas cosas, pero sí, podemos ayudarles, desde la comprensión, de lo que ellos están viviendo, y podemos ayudarles, a escucharlos, y decir, yo te comprendo, yo fui joven, porque tú cuando puedes comprender, no tienes nada que perdonar, simplemente, comprendes, que él está aprendiendo a vivir una experiencia, con su novia, y con muchas novias, y con muchas personas, pero si aprendemos a hablarles, de los mundos paralelos, y si aprendemos a hablarles, del futuro, ellos van a entender, y ellos van a cambiar, para que yo quiero ser mejor persona, para que mi generación, sea mejor, eso es lo que tenía para hoy, me extendí, como siempre, saco, saco y saco, trapitos por ahí guardados, y esa es otra historia, que me gustaría, involucrarla, porque ya no es solamente mi historia, es la historia, de mis descendientes, es la historia, de mis hijos, luego van a venir, Lupita, cuando seas abuela, entonces vamos a tener, la historia de las abuelas, luego vamos a tener, la historia de las, tatarabuelas, luego vamos a tener, la historia, que abuelo quieres ser Lupita, que abuela quieres ser Jenny, que abuela quieres ser, y mi hijo, que papá quieres ser, como quiere mi hijo, que sean sus hijos, también quiere, que sus hijos, vivan en un hogar de pelea, o quiere, que sus hijos, tengan unos papás, que se quieran, que se amen, que se valoren, que se respeten, que haya amor, que haya integridad, o quiere, que sea la misma historia, mía con su papá, usted que quiere para sus hijos, usted que quiere para sus nietos, usted quiere que ellos, no, podemos trascender, podemos hacer, que nuestra evolución, nuestros descendientes, sean mejores seres humanos, y que puedan tener, mejor calidad de vida, y cuando hablo calidad de vida, no hablo del mejor carro, hablo del mejor cuerpo, cuando hablo de calidad de vida, no hablo de que, el que me quiera más, no, que yo me quiera más, que yo valore más mi cuerpo, porque ahora los niños, estamos mal de drogas, estamos mal de sexo, ustedes, o sea, estamos mal, muy mal, estamos mal, pero no estamos mal, simplemente ellos están experimentando, y hace falta que nosotras las mamás, nos reeduquemos, no seamos unas viejas, amargadas, seamos unas viejas, que nos amemos, para poderles enseñar a ellos, que se amen, porque ellos ya, están perdiendo ese valor, bueno, he dicho, he terminado, cuéntame, que aprendiste, hoy, yo con mi gemelo, y yo soy feliz, exactamente, exactamente, eh, mira, mi papá y mi mamá, duraron toda una vida, eh, mi papá, duraron como, ¿cuántos años, duró usted de casado, papá? Mi papá duró 60 años de casado, así que, eh, es, son historias, y cada historia es diferente, bueno, cuéntame, ¿qué aprendió hoy? ¿yo qué aprendí? Que trascender, es ir de un lado a otro, a ver, trascender, es ir de un lado a otro, cuéntame, ¿qué aprendiste? yo voy a escribir lo que yo aprendí, trascender, trascender, es, subir, de un sitio a otro, subir, de, un sitio, a, otro, o sea, que trascender, es subir, trascender, es, traspasar, de un lado a otro, ok, trascender, significa, traspasar, una cosa, trascender, es pasar, de una cosa, a otra, traspasar, es entender, ah, entonces, lo que yo estoy haciendo, es, entendiendo, teniendo entendimiento, ah, entender, ¿qué más es trascender? trascender, trascender, mi mente quiere, entender, ah, ya entiendo, entonces, trascender, es empezar, a conocerte, a conocerte, entonces, trascender, es, aprender, a comunicarme, conmigo, mira, no sabía, todo lo que aprendo, yo con María Imelda, me encanta María Imelda, trascender, es, aprender, a comunicarme, conmigo, aprender, a comunicarme, aprender, a, comunicarme, y poder, lo más bueno, de todo, es poder ver, las consecuencias, eso no se les vaya a olvidar, mañana vamos a hablar de eso, trascender, eso tienes que bajitar la batería, la batería, la batería, se me va a caer, se me va a caer la batería, mañana vamos a hablar de eso, trascender, es más conocimiento de uno mismo, exactamente, trascender, es más conocimiento de uno mismo, porque si yo no me conozco, no me puedo trascender, porque cómo me voy a trascender, si no me conozco, si Santiago, mi hijo, no se aprende a conocerse, y a ver las relaciones, y a decir, ok, esta relación, es para yo aprender, a valorarme, es para aprender, a no permitir, que me estén criticando, y yo me critico, porque tengo un programa, de autocrítica, que mi mamá, mi papá, y mis abuelos vivieron, pero que yo, lo voy a trascender, o sea, que él va a liberar, ese árbol, que, está anclado, en ese programa, de repetición, entonces, ya no tenemos que repetir, y pasamos a otro nivel, vamos a otra parte, ya podemos salir del planeta tierra, nos podemos ir para otra galaxia, trascenderes, vámonos ya para, para otro planeta, diferente, vamos para, para Marte, vamos para Plutón, vamos para Júpiter, vamos para la luna, vamos para otro lado, ya trascendimos, ya podemos vivir, otras experiencias, porque si no, nos vamos a quedar aquí, anclados, repitiendo, y repitiendo lo mismo, trascender, es dejar atrás, y seguir adelante, exactamente, bueno, que más aprendieron, es muy importante, gracias Edison, es muy importante, que tu mente, que tu cerebro, mira, este cerebrito, ese cerebro reptiliano, es lo más hermoso, que yo he conocido, yo lo amo profundamente, porque él, cuando le dicen, que es trascender, dice, y fíjate, y veréis, yo siempre sé, cuando el coaching, me quedó bueno, cuando me dicen, hacen los ojos así, la boca, me cayó el 20, ya entendí, y se divaga la mirada, trascender, es dejar atrás, y seguir adelante, voy a escribir, ese otro, que más es trascender, a ver, me gusta esta, vamos a poner, voy a poner la de Jenny, trascender, es dejar atrás, dejar atrás, y seguir, adelante, me gusta esta, atender, a trascender, es, antes de yo tomar las decisiones, veo las consecuencias, what, veo los diferentes mundos paralelos, si hago esto, me pasa esto, si hago esto, me pasa esto, si hago esto, me pasa esto, si hago esto, me paso eso, y entonces, yo voy a tomar, la decisión, antes de, ya puedo ir viendo, por donde vamos María, ya puedo ir para, ya estoy viendo, el camino, de los mundos paralelos, entonces, trascender, es aprender, a comunicarte, esta me gustó, trascender, es, aprender, a comunicarte, con otras posibilidades, la vi, la vi, la vi, con otras posibilidades, y poder, ay, no puede ser, no puede ser, que yo me haya dado cuenta, de esta belleza, y poder, ver, ver, con este ojo, ay, que emoción, y poder ver, 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 claro, voy a poder ver, voy a poder ver, esto es una maravilla, esto es una maravilla, voy a poder ver, con el ojo invisible, oh my God, lo que es uno abrir una puerta, no, Lupita, poder ver, con los ojos, con este ojo, poder ver, antes de que sucedan las cosas, y me van a decir, ay, Marimelda es bruja, Marimelda se volvió, muy clarividente, estamos trabajando la clarividencia, aunque ustedes no lo crean, no lo crean, vamos para allá, somos, videntes, puedo ver, el mundo, antes, de ser creado, oh, poder ver, wow, sus consecuencias, eso me gusta, puedo ver, sus consecuencias, por eso es que uno dice, es que, mi papá me lo dijo, claro, y tiene la experiencia, él lo vivió, lo que pasa es que nuestros padres, no tuvieron la educación, que nosotras tenemos ahora, pero mi papá, antes de casarme, ya sabía que yo me iba a separar, me dijo, usted se va a casar con ese hombre, lo vio, lo vio, lo vio antes, pero yo no lo veía, ¿por qué? porque era un programa, que yo tenía que, liberarlo, vivirlo, experimentarlo, poder ver, sus, consecuencias, ay, no me diga, que yo aprendí tanto hoy, para ir más allá, oh, my God, qué emoción, qué emoción, mis lapiceros, mejor dicho, estoy más contenta, que un marrano estrenando, lazo, estoy feliz, estoy muy contenta, poder ver las consecuencias, para ir más allá, voy más allá, voy para el más allá, voy, más allá, no, mejor dicho, no me va a caber el cuaderno, para ver lo que aprendí, miren lo que aprendí hoy, a ver, trascender, seres, ascendidos, yes, me gusta, somos seres, que vamos a ascender, trascender, es dejar atrás, lo que éramos, y ahora, ser la luz, de luz, maestros, ascendidos, ascender, exactamente, Jenny, vamos a traspasar, de un lado a otro, pero tuvimos que comer mierda, tenemos que estar en la oscuridad, porque, cómo voy a saber yo, qué es bueno, si no sé qué es malo, cómo voy a saber yo, qué es tener, estrés, y luego meditación, y respiración, tuve que vivir el estrés, tuve que comer mierda, tuve que retener mierda, tuve que, estreñirme, tuve que estrésarme, para después decir, tan rica la paz, tan deliciosa la vida, y es, así es, yo, oiga, yo soy una niña, si luego ven esto, dicen, no, qué niña, qué fue lo que usted aprendió, qué mano de garabato, los que hizo, bueno, esta es mi niña de cinco años, la niña de cinco años, yo acabo de aprender, qué, la llave, esto aprendió, que la llave número cuatro del merecimiento es trascender, puesto que la trascendencia te libera de la cárcel de tu cuerpo, trascender es, ir de un sitio a otro, trascender es subir de un sitio a otro, trascender es entenderte, trascender es conocerte, trascender es aprender a comunicarte contigo, trascender es dejar atrás y seguir adelante, trascender es aprender a comunicarte con otras posibilidades, ay, qué emoción, y poder ver sus consecuencias, voy más allá, puedo ver, antes de tomar una decisión, voy a mirar, si hago esto, pasa esto, si hago esto, paso esto, si hago esto, estos son los mundos paralelos, mundo uno, dos, tres, cuatro, cinco, los voy a observar, y voy a mirar, y cada decisión que yo tome hoy, me va a crear el mundo, que realmente yo quiero, cuál es ese mundo que tú quieres, ay, no, soy muy contenta, estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy contenta con María Imelda, porque María Imelda, está haciendo un trabajo muy bueno, gracias María Imelda, thank you María Imelda, trascender, cómo les pareció la clase hoy, súper buena, sí o no, sí, hay que pasar por el gym, y por el ya, hay que, a ver, así, así, es, hay que pasar por el gym, y por el, ya, allá, allá, hay que estar en el centro, exactamente, vivo la oscuridad, vivo estar en la mierda, vivo el estar en el estrés, vivo vivir en un cuerpo gordo, vivo, pues puta, me enojé, pero luego digo, maravilloso, aprendí, eso es, ir más allá, eso me gustó, aunque muchas veces, no lo han hecho, pero esa frase, resonó en mí, ah bueno, entonces, cuál te gustó, ir más allá, voy más allá, ay qué rico, montémonos en una película, bien bacana, vamos a hacer una película, listo, vamos a hacer, unas actrices, vamos a sacar, nuestros mejores papeles, vamos a empezar a, esta es una niña, de cinco años, esto no es una, esto no es, esto no es una clase, para avanzados, no señora, esto es para una clase, de niños, y esto es para mi hijo, y esto es para mis nietos, y esto es para mis nietos, y esto es para mis tataranietos, porque cuando ellos estén de mi edad, van a necesitar de esta información, porque ahorita, ni les interesa, esta mañana, mañana nos hablamos, mañana seguimos con la llave número cuatro, de trascender, ir más allá, me encanta, me encanta la película, bueno, hablamos, mañana, mañana nos vemos, chao, gracias Lupita, te quiero mucho, gracias Jenny, me hacen la vida, más, más que, más feliz, me hacen muy feliz, cuando me escriben, me dan mucha energía, la verdad que, me encanta, me encanta compartir, me encanta, ver lo que ustedes escriben, trascender, es el producto final, de toda circunstancia, que se presenta, en nuestra vida, hoy Lupita, excuse me, es que lo voy a escribir acá, porque es que, eso está muy interesante, a ver, trascender, es el producto final, trascender, es el producto final, es el producto final, de toda circunstancia, que se presenta, de toda circunstancia, que se presenta, en nuestra vida, listo, claro, trascender, es el producto final, si yo, trasciendo, mi gordura, esta va a ser, la última vez, que me voy a ver gorda, claro, porque ya viví, vivir en un cuerpo gordo, entonces ya, tranquila, Marimierda, tranquila, mamacita divina, yo la amo, yo la amo, yo la amo, yo la amo, ya tengo sus dos bebés, vamos a trabajar eso, bueno, chao, venga la de quédame aquí, este es mi mejor momento, amo vivir este momento, esto es una maravilla, ¿saben qué estoy sacando acá? pura oxitocina, pura, sustancias que me hacen ver más bella, y más hermosa, pura sustancias, neurotransmisores, que realmente me aman, mañana hablamos, chao, porque hoy no aquí me quedo todo el día, chao. yo la amo, no aquí me jamás, porque esta transformación, no aquí me hacen ver más que me hacen ver más que me. Gracias.